A mi no me asaran con su bla 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 Hablamos con la muse y ustedes na 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 Dicen que me vendí, bla 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 No me importa la fama, a la fresca mi pana A mi no me asaran con su bla 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 Hablamos con la muse y ustedes na 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 Dicen que me vendí, bla 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 No me importa la fama, a la fresca mi pana Dicen que me las piqué porque salí del barrio Con más bolas y más fe No me quedé parchado en la esquina Preferí romper las bocinas Coja nota que esto no termina Un flow que ni me han dado a hacer Yo me adapté a los cambios Un pecador pero sabio Confía que como yo no hay varios Subene que el ultra suena en todos los vecindarios Eso se trata de talento Ni chimba la plata, solo es por momento El rap de Colombia yo lo represento Y si no les gusta pues lo siento A mi no me asaran con su bla 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 Hablamos con la muse y ustedes na 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 Dicen que me vendí, bla 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 No me importa la fama, a la fresca mi pana Si yo soy así, así seguiré, así yo nací y así moriré Si yo soy así, así seguiré, así yo nací y así moriré A mi no me asaran con su bla 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 Hablamos con la muse y ustedes na 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 Dicen que me vendí, bla 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 No me importa la fama, a la fresca mi pana A mi no me asaran con su bla 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 Hablamos con la muse y ustedes na 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 Dicen que me vendí, bla 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 No me importa la fama, a la fresca mi pana Ey, ese es ultra hala Saca lápiz loco, juguero Ey tabú en los controles, cancel Dreamhouse en la casa, pa, si sabe Así, así, así moriré Yo soy así, así moriré Mi, 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 mi對吧 No se sienta bien No se sienta bien Mi, 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 miace Sabrame foolu, juguero ructo, vamos a hacer Espero que o nuestros son losЭntra Ejeüd No, mi, 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 mi Ma Mi Uno Con